Yo creo que el equipo ha hecho un esfuerzo, pero no solo actitudinal, sino como bien ha comentado ella, en lo táctico, creo que hemos sido capaces de contrarrestar completamente cualquier propuesta de ataque que el Atlético de Madrid había planteado y luego incluso hasta ofensivamente lo mismo, creo que hemos visto fases de nuestro equipo donde hemos sido capaces de liberar centrales, liberar laterales, encontrar por dentro, llegar por fuera, por dentro. Al igual que Sandra ha tirado de frases, yo también parafraseo y creo que hay una gran diferencia en el deporte en general entre el rendimiento y el resultado. El equipo ha tenido un rendimiento de top, de equipo top, de equipo de parte alta, pero es totalmente cierto que le estamos pidiendo esfuerzos a muchas futbolistas. Yo me siento eminentemente orgulloso de que Patricia Gavira sea la futbolista con más minutos de la Liga F, pero claro, a la vez es un esfuerzo manifiesto, de ahí vienen un poco las molestias, molestias a María Estella. Y sí, la verdad es que estamos llegando un poco demasiado justas, ya el año pasado nos pasó y yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar. Pero bueno, repito, me quedo con... Es que ha sido espectacular. El año pasado vine aquí y no estábamos contentas con el partido que hicimos porque... Estábamos contentas porque terminamos sextas, pero no estábamos contentas por el partido que hicimos. Yo creo que esta vez es para estar orgulloso del equipo porque creo que a la vista está y siempre, repito, a quien le gusta el fútbol, imagino que habrá disfrutado un partidazo. Bueno, yo creo que nosotras... El Atlético de Madrid ha planteado un 1-4-4-2 claro. Sí que es verdad que Sheila venía a espacios a interiores a recibir, pero nosotras es verdad que con ese doble pivote fuimos capaces de suplir esos descensos en altura. Ella cuando venía a recibir, le hemos tapado muy bien dentro y han encontrado muy pocas veces, muy pocas veces, repito, el llegar por fuera. Al principio nos costó ajustarnos un poco, luego nos ajustamos. Creo que el equipo lleva el descanso muy bien, pero repito, la diferencia probablemente la ha marcado el esfuerzo que hemos tenido nosotras que sostener en el tiempo. Y luego el Atlético de Madrid hace muchas sustituciones y muy buenas sustituciones de futbolistas internacionales, de fuera de aquí, de categorías inferiores, de unos perfiles con los que es muy difícil competir. Por eso ellas son el Atlético de Madrid y nosotras somos el Territi. Pero bueno, me estoy orgulloso de que el Atlético de Madrid nos haya tenido que ganar en un penalti y en una acción puntual y que en todo lo demás del juego dinámico hayamos sido capaces de competir. La actitud en este equipo es innegociable. Si a eso le suma el pedazo de esfuerzo que acaban de hacer las futbolistas hoy, espectacular. Es una cosa increíble de locos, como un equipo tan pequeño compite siempre. Recuerdo que el Real Madrid nos ganó así y así. El Atlético de Madrid nos ganó así y así. Y el Atlético de Madrid pinchó en Tenerife. Y el Real Madrid en Tenerife escapó por los pelillos. Es casualidad. No. ¿Qué hay detrás? Mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho orden, mucha estructura y mucho con palos y piedras construir castillos. A ver, yo creo que aún terminando la temporada en esa actual plaza, creo que es muy poco premio para el esfuerzo que puede haber hecho el equipo esta temporada. Creo que las futbolistas han estado en un nivel espectacular, excepto el partido del Sevilla que nos atan de manos y pies, que encajamos cinco goles, luego en casa lo solventamos. Pero creo que a partir de ahí, y el del FC Barcelona, que es algo manifiesto, a partir de ahí creo que el equipo ha competido muy bien todos los partidos. Se nos han escapado por detalles, creo que es injusto y termino si os vale rendimiento-resultado. El equipo está para estar mucho más arriba.